A efecto de dar cumplimiento al acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el cual se aprueba trasladar los paquetes electorales que se encuentran en cada una de las bodegas de las 67 asambleas en el Estado. El día de hoy iniciaremos con la Asamblea de Juárez que el día de ayer realizó la apertura, la extracción, el acomodo y la entrega de dichos paquetes a un fedatario del Instituto Estatal Electoral que acompañó el trailer, los dos trailers, que el día de hoy abriremos aquí en presencia de ustedes. Solo hay un antecedente, la Asamblea Municipal de San Francisco de Borja, si no me equivoco, por efectos administrativos de que nos requirieron el local tuvimos que tomar también ese acuerdo previamente y es la única paquetería que se encuentra en estas bodegas. Pero a partir de hoy empezaremos durante los siguientes días a traer todas y cada una de las asambleas, a las asambleas traeremos los paquetes electorales hasta completar los 5.156 paquetes que serán resguardados aquí hasta que se confinen, que se termine el proceso, que se ventile todas las cosas que se tengan que hacer y finalmente para el mes de enero a más tardar hacer la destrucción de los mismos, por lo pronto aquí los tendremos confinados de manera permanente. Pues bienvenidos, me acompañan las consejeras y consejeros del Instituto Social Electoral, la Reparativa, los representantes de los partidos políticos y bueno, todos ustedes, con la finalidad, como ya se mencionó por ahí en algunos medios, de darle máxima publicidad y certeza a este trabajo. Esta bodega es la bodega central que tenemos para ello. Estos paquetes que ven ustedes son cajas paquetes. Las cajas paquetes son las que contienen las mamparas, los portamamparas, los canceles, en fin, toda la paquetería necesaria para instalar la casilla. Pero los paquetes electorales propiamente dichos son aquellos que contienen la documentación electoral, todas las actas, escrutinio y cómputo de inicio y término de la jornada, las propias boletas. Si gustan a ver que hagamos la bodega o que abramos esta parte para traer los paquetes, podrán ustedes acercarse a tomar fotografías o los viajes de inconveniente, los representantes de los partidos verificar los sellos o las firmas de las personas que en la Asamblea Municipal de Juárez estuvieron a bien asignar en los trailers. Y una vez que ya abramos, sí les pedimos por seguridad de todos ustedes confinarnos, incluyome en un espacio para que estén trasladándose los paquetes. Cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. ¿Cuántas boletas electorales se nos van a llevar? ¿Boletas electorales de Juárez aquí? Ah, muy buena pregunta. Bueno, son mil novecientos treinta y cinco paquetes, necesitan una de las boletas que se utilizaron, pero aquí lo importante es que todas vienen contenidas al interior de cada uno de los paquetes. Recordemos por ahí que hubo un paquete, o más bien hubo un evento, un incidente en Juárez, tuvimos un robo el día de la jornada, ese mismo día lo notificamos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, hubo unas boletas que fueron multadas, ustedes lo recordarán. Bueno, pues ahí es el faltante obviamente, pero lo demás viene en estos trajes. Si quieren durante el transcurso de este evento, con mucho gusto los voy atendiendo para no distraer ya el inicio de este trabajo. ¿Les parece? Sí, sí. Sí, sí. Me gusta pasar. Hasta ahí vienen los pañones y de aquí salen. No, no, no. Gracias. 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 De respeto al tribunal, ellos son los que tenían en sus manos esta información y tenían que resolverla. Nuestro trabajo consistía en proveerles todos los requerimientos que tuvieran para mejor proveer a sus decisiones. Así lo hicimos hasta donde nos fue instruido y creo yo que el resultado que se dio este sábado pasado, pues es satisfactorio para la autoridad administrativa, por supuesto. Sabemos que sigue la posibilidad de la Academia Comunitiva en términos de que se pudiera realizar un proceso de revisión constitucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la misma tónica en la que seguiremos, respetuosos de los partidos que quieran hacerlo en este caso. Y, por supuesto, en lo que resuelva la autoridad jurisdiccional y la ley federal. Pero sí no deja de ser satisfactorio porque se avala, pues, por parte del Tribunal Estatal Electoral, después de un intenso trabajo que los cinco magistrados y todo su cuerpo jurídico realizaron, se avala el trabajo de la ciudadanía. Primero que nada, la votación. Desde el 50 o casi 50% de la lista nominal que acudió a votar, se avala el trabajo de los más de 20.000 ciudadanos que fungieron como funcionarios de las mesas directivas de casilla. De los 67 asambleas, son cerca de 700 ciudadanos que fueron presidentes, secretarios, consejeros y consejeras. Cerca de 1.100 ciudadanos que fungieron como capacitadores, asistentes, electorales. Y otra tanta cantidad, 1.000 o 1.500 personas que trabajamos en el área administrativa del Instituto Estatal Electoral en la Justicia. Todo este trabajo es el que su esfuerzo y su realización se ve avalado por la decisión del Tribunal y lo cual para nosotros merece una satisfacción, sí, pero también un reconocimiento sobre todo a la ciudadanía de Chuboense, que es la que sale ganando con el trabajo de las instituciones electorales, no solo de NIE, también del Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, del Tribunal Estatal Electoral. Esperemos que así siga en los próximos días. El diputado Rodrigo de la Rosa señalaba con respecto a la sentencia que emitió el Tribunal Estatal Electoral que no fue apegada a la ley, que hubo presión por parte del Partido Acción Nacional y también por parte de Javier Corral. No sé qué tan cierto puede hacer esto, qué tan apegado fue a la ley la sentencia que emitieron. Bueno, nosotros somos respetuosos de las expresiones que las distintas fuerzas y los los personajes de la política expresen siempre, lo hemos dicho así, de tal suerte que no somos quienes para emitir algún comentario al respecto. Nosotros confiamos en las instituciones y consideramos que el Tribunal Estatal Electoral ha hecho su trabajo, fue exhaustivo y creemos que después de todo este tiempo, pues el resultado, lo que debe hacer es beneficiar a las ciudades. Este mismo diputado mencionaba que por parte del Instituto Estatal Electoral no se le había dado la certeza jurídica, así como no se había respetado el voto de los chihuahuas por parte del Instituto Estatal Electoral. Bueno, el trabajo ahí está, obra en actas, obra en acuerdos, obra en resoluciones, obra en impugnaciones y obra en los resultados que hasta este momento se han dado. La ciudadanía es nuestro mejor juez, creo que ellos son los que deberán de avalar el trabajo de la institución, somos siempre respetuosos de lo que se diga. Como árbitro, recordemos que no siempre puede uno dejar contento a todos, es muy complicado, pero el trabajo, mientras se cumplan los principios rectores de la Constitución Electoral que están en la Constitución y en las leyes, creo yo que ese es lo mejor. Algo que es importante mencionar es que todo proceso en el que interviene en la mano del ser humano siempre, siempre está sujeto a alguna desviación de los objetivos previstos. Pero mientras no medie dolo, no medie mala fe, creo yo que sí son salvables estas cuestiones y creo que el resultado es determinante, no se ha modificado y somos respetuosos de lo que se haya dicho en este sentido. ¿Cómo da respuesta a los señalamientos que se hacen al órgano electoral? ¿Cómo se puede tener certeza de las cosas que usted menciona que dice por obra humana pudieron haber ocurrido? ¿Cómo saber qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, ahí están todas las documentales que lo reflejan, las actas, los 20 mil ciudadanos que trabajaron ese día para que las actas se llenaran con toda la capacitación que se dio por parte del Instituto Nacional Electoral y con toda la documentación que trabajamos, es lo que se revisó, ahí está, es lo que vamos ahorita precisamente a bajar de estos trailers, ahí están todas las documentales y las vamos a resguardar el tiempo que sea necesario hasta que esto se resuelva, pues es más que responder a cuestionamientos, pues somos ahorita actores en suspenso de lo que las autoridades jurisdiccionales determinen. Nosotros no podemos emitir más cosas. ¿Vamos? 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 No, no ajan eso Claro Sí, claro No, eso nos animamos a tres ¡Adelante! 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 Gracias. 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 Aquí es donde vamos a tener Juárez en este momento, vamos a instalar todo Juárez aquí, probablemente el día posteriores que traigamos será Chihuahua y Juárez y el resto de los estados en la parte superior, pero aquí es donde vamos a tener nuestros paquetes selectores. Gracias. 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 Buenos días. Nos encontramos en la bodega del Instituto de Estatal Electoral, en donde van a ser almacenadas todos los paquetes electorales que contienen los boletos de los votos del proceso del pasado 5 de junio. En este momento están entregando la primera montacargas con los primeros paquetes provenientes de Juárez. Nos acaban de mencionar que en este espacio van a poner las boletas de Juárez y Chihuahua y el resto del estado estarán en el piso de arriba. También nos dijeron que esperan para enero haber destruido ya todos los paquetes. De nuevo este es el primer montacargas con los primeros paquetes provenientes de Juárez. Acaban de abrir el sello en conformidad con los representantes de los partidos. Nos mencionaron que de Juárez llegaron dos. Dos trailers completos, de nuevo es el primer bunche de paquetes que vienen en uno de los dos trailers. Si no me equivoco, si no fue en la memoria, nos mencionaron que iban a recibir un total de 5.124 paquetes de todo el Estado. Estos son los primeros de esos 5.124. El día de hoy se reciben 1.935 paquetes solamente de Ciudad Juárez. Vamos a tomar las fotos requeridas para ya ahorita irnos para afuera. No lo traigo, pregúntale a Emilio, que está ahí con el presidente, es un millón y cachito. ¿Un millón? No, paquetes son 1.935. ¿Hoy? Hoy, en Ciudad Juárez. Gracias. Gracias. Si les gusta tomar una imagen, lo vamos a entender. Ya lo van a cerrar. Ya lo van a cerrar. Bueno, esta bodega se va a cerrar en cuanto termine de cargar. Y aquí se van a quedar, según lo mencionan, los paquetes de Juárez y Chihuahua. Ya está el segundo montacargas, cuanta tu. Sí, ahí está el año. ¿Está el 100. El segundo montacargas, cuánta tu. Sí, si es el 22. Sí, eso está el 22. Una vez más nos encontramos en la bodega del Instituto Estatal Electoral, en donde van a ser almacenados todos los paquetes del proceso electoral del pasado 5 de junio. La bodega de aquí abajo nos menciona en el secretario presidente que será usada para almacenar los paquetes de Chihuahua y de Juárez. El día de hoy se están introduciendo los paquetes de Juárez, que esperan un total de 1.935 paquetes, y serán usados para llenar el piso de abajo. El resto del estado ocupará el piso de arriba de la bodega, que será cerrada con un listón en conformidad con todos los representantes de partidos. Gracias. 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 Este es el tercer montacargas del primer trailer de los paquetes que vienen de Juárez. De nuevo son dos trailers llenos, están esperando 1.935 paquetes. Este es el tercer montacargas del primer trailer de Juárez. Este es el tercer montacargas del primer trailer de Juárez. Este es el tercer montacargas del primer trailer de Juárez. Este es el tercer montacargas del primer trailer de Juárez. Bien, un último repaso de datos. Estamos en este momento en la bodega del Instituto Estatal Electoral, ubicada al sur de la ciudad capital. Aquí es en donde se van a almacenar los paquetes que contienen las boletas de votación del pasado proceso electoral del 5 de junio. El día de hoy estamos, donde están, almacenando los paquetes provenientes de Juárez. Solamente de Juárez se esperan 1.935 paquetes. Esta es la bodega en donde van a estar almacenados hasta enero, donde el secretario presidente espera que sea el mes en el que finalmente se destruyan las boletas en conformidad con el proceso. Se esperan un total de 5.124 boletas de todo el estado, 1.935 solo de Juárez. Y el piso de abajo de la bodega será utilizado solamente para las boletas de Chihuahua y Ciudad Juárez, que son las más numerosas. Aquí vemos por terminar la transmisión. Para más transmisiones en vivo, chequen la página de Facebook, vean la opción de Chihuahua. ¡Gracias!